Vosotros, querido Dios, para poder ver a mi Padre, para que ya la iglesia se presenta en esta construcción de la siguiente acción de Dios en Cristo, nos trabajan a ver ahí las colegas, y en el trabajo que está la vista de mi Padre. Y esta mañana, Padre, bendición de todos los que nos vengan a hablar por la fiesta de nuestra presión. Estamos de mi Padre, muy agradecido Dios por lo que nos ha permitido. Bendito Dios, mirar este día, Padre, en caminar, y ahora, Señor, bendito, estamos aquí, en el nombre de tus hijos, querido Padre, con tus hijos también, porque han nacido en el corazón de tus hermanos, para ir allá, y también, Padre, trabajar, y también, bendito Dios, para sentir también, Padre, lo que es la comida, querido Dios. Ahora, Padre, bendito, estamos aquí, muy agradecido Dios, y sabemos que estamos seguros de tu fiel promesa que tú has dicho que nos están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Él, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, oh Dios bendito, antes nosotros, Santísimo Padre, no te conocíamos, pero que ahora, Señor, tú eres nuestro bendito pastor, tú eres nuestro guiador, y cada viaje que se hace, querido Dios, en tu santa obra, nosotros te pedimos el permiso, la dirección de nuestro santo espíritu, y así la ayuda a cada uno de nosotros, Señor, y también a nuestros hermanos que van a llevar sus vehículos, como también es el bus que está aquí, lo dijo Dios, de los cielos, donde va a ir el personal, también, Padre, y nuestros hermanos, también, pero Dios, ahora, Padre bendito, tu palabra dice, encomienda que va a tu camino, y espera en Él, y Él hará, nada queremos hacer sin tu consentimiento, tú eres nuestro Dios fiel, eres bendito, eres digno de toda adoración, de toda alabanza, y por lo cual, Padre, estamos reunidos, aquí en este lugar, donde nos vamos a vestir, en este lugar, que nos va a ayudar a Dios, a nuestro pueblo. Precioso es Jesús, mi Jesús, mi gloria será, su rostro mirar, es mi precioso Jesús, y cuando en pecado, muy triste me vi, llamando a las puertas, de mi corazón, cuán grande es tu amor, aleluya, y adoramos, bendito Señor. Buenos días. Muy buenos días, a todos nuestros hermanos, y amigos, que podrán ver este video, pues, nosotros acá, nos encontramos, en la asamblea de Aldea San Rafael, Tierras del Pueblo, ya que, en estos momentos, pues, así como han podido ver, un grupo de hermanos, se han organizado, ya para llevar, los sagrados alimentos, a nuestros hermanos, que trabajan, en la construcción, de las bodegas, de la imprenta, allá en Las Delicias, Cuatepeque, así nosotros, en estos momentos, vamos a aprender el viaje, ya para irnos, a ese lugar, gracias a cada uno, que se pudieron conectar, y gracias también, gracias también, para todos, que nos están viendo, verdad, Dios le bendiga, a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, así que, vamos, a despedir de ustedes, estén al pendiente, hasta la próxima. ¿Qué es William? ¿Qué es? Ahí está.